...de países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Una instancia que se llevará a cabo en Santiago los días 22 y 23 de enero y que está enmarcada en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los 60 países que componen el grupo. La actividad es considerada como una oportunidad importante para discutir y avanzar en el actual escenario de la educación superior. Para conversar y profundizar acerca de este tema nos encontramos con Rafael Ross, el rector de la Universidad Central y presidente del Comité Organizador del Encuentro. Rafael, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted por invitarnos. Ahora, esto es una cumbre inédita en el cual se van a juntar a debatir justamente los temas que tienen relación con la educación superior, no tan solo en América Latina, sino también con la Unión Europea. Nos gustaría un poco que nos contara cuáles son esos temas o cuáles son los grandes ámbitos que se están analizando hoy por parte del mundo de la academia. Vamos a comenzar con un poquito de historia. En 1999 se realiza en Río Janeiro la primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Esa cumbre generó varios ámbitos en los cuales se iban a desarrollar con posterioridad. Uno de ellos justamente es el tema de la educación superior. Educación superior, ciencia, tecnología, innovación, investigación, y es lo que nosotros estamos recogiendo en esta primera cumbre académica, ahora el año 2013. Ha existido una preparación bastante grande por parte de varias universidades chilenas, varias universidades europeas. Se realizó un seminario en París el año 2012 para preparación de esta cumbre y también en Perú, Lima, el año 2012, en octubre. Entonces, hay un comité organizador nacional que está compuesto por 10 universidades, 10 o 11 universidades chilenas. Entre ellas está la Universidad Central que va a ser la anfitriona del evento. Y hay un comité ejecutivo que está conformado por la Universidad Central, la Universidad Católica del Paraíso, la Universidad Miguel de Cervantes, el CELARE. Y, ¿se me escapa alguna? No, ya me voy a abordar. Ahora, lo que se busca aquí, obviamente, es potenciar tal vez el día de mañana el intercambio, conocer un poco más de la experiencia. Sabemos que nuestro país tiene grandes desafíos y grandes potencialidades, sobre todo en el ámbito de la innovación, de también avanzar en la investigación científica, donde, si bien hay ciertos avances, aún nos falta mucho. Bueno, yo creo que son varios los temas los cuales podríamos tener claridad, ¿no? Primero, el objetivo de la cumbre es lograr un espacio bi-regional, euro-latinoamericano y caribeño, donde los académicos de ambas regiones puedan juntarse a conversar los temas de la educación superior. Hoy día nos damos cuenta en Chile que está viviendo una serie de situaciones en educación superior complejas en algún aspecto, y donde nos estamos mirando mucho hacia adentro, ¿no? Y no salimos a mirar lo que está ocurriendo dentro de esta región. Y esto es una oportunidad, esto es una oportunidad de futuro. O sea, la cumbre, la primera cumbre académica que se está realizando en los 22, el 22 y 23 de Santiago, es una mirada a futuro. Salir un poquito de esta coyuntura que nos tiene ahogados a muchos, ¿no es cierto?, y mirar lo que podemos hacer. Pero igual dentro, claro, porque tal vez uno cree que en este tipo de debates tal vez se centra mucho más en temas que tienen que ver con temas particularmente académicos, pero también imagino que se puede hablar un poco del sistema y particularmente reconocer situaciones similares o experiencias que nos digan cómo superar situaciones como la que se está viviendo actualmente en nuestro país. Sí, yo creo que uno de los temas, por ejemplo, importante es avanzar en la promoción de un sistema de acreditación que pueda ser visto bi-regionalmente, ¿no? Y poder aprender de la experiencia europea, poder aprender de experiencia latinoamericana, con respecto al tema de la calidad de la educación superior. Me parece que sería una instancia que no podemos desaprovechar ahora, ¿no?, que está en debate todo este tema de la acreditación. Que más allá de la acreditación, tenemos que hablar de calidad en la educación superior chilena. Entonces, si podemos generar parámetros o estándares de calidad que puedan aplicarse tanto en la Unión Europea como en nuestra región, estaríamos dando un paso muy importante y vital, ¿no? Nosotros, de repente, acá en Chile hablamos de universidades tradicionales. Estamos hablando de universidades tradicionales europeas que tienen 900, 800 años. Entonces, algo nos tienen que enseñar. Y, por cierto, nosotros también tenemos que enseñarles a ellos. Creo que este espacio es muy vital para eso. Después de estas reuniones, encuentros, ¿se va a exponer, por ejemplo, las resoluciones o las conclusiones que ustedes hayan sacado a los mandatarios, los líderes que van a participar de la cumbre? Porque sin duda que eso es importante, porque finalmente ahí hay un canal directo en lo cual ellos pueden escuchar cuáles son los análisis y los temas que se hizo o que se lograron a través de esta cumbre. Sí. Esperamos que el domingo próximo podamos entregarle el acta de Santiago a los cancilleres reunidos en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno. Para finalizar, entonces, ¿los días y cómo lo pueden hacer las personas para participar? ¿Es solamente estar marcado en este ámbito o hay alguien que, por ejemplo, pueda estar interesado y pueda ir de oyente, poder tener mayor información? Mira, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Son 200 instituciones de educación superior de Europa, América Latina y del Caribe que van a estar presentes en este evento. Contamos con el patrocinio también del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y Chile. O sea, hay una mirada de futuro importante desde el punto de vista de Estado. Bueno, tenemos ya inscritos 650 académicos de ambas regiones. Las inscripciones están cerradas, pero sin perjuicio de ello vamos a transmitir por la página de la cumbre, por streaming, para que todo el mundo que quiera ver nosotros pueda también participar y tuitearnos en su minuto. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a usted. Muy amable. Gracias. Los invitamos a hacer un alto. Luego estamos de vuelta con más informaciones.